Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición del jueves y tenemos que comenzar con información del ámbito político. Recuerdan ustedes que ayer compartimos una entrevista con el concejal Daniel Galarza, quien adelantó que iba a elevar dos pedidos de informes en la mesa deliberativa para que el Ejecutivo Municipal responda. Estos informes tienen que ver con el camión IVECO adquirido por el Ejecutivo Municipal y también con relación a las obras públicas que se estuvieron ejecutando desde el año 2003 a la fecha. Hoy dialogamos con el Intendente Julio Barreto, quien nos adelantó que no tiene ningún tipo de inconvenientes en informar todo lo que el Consejo Deliberante requiera, porque esa es su función. Y con respecto al camión IVECO, indicó que han hecho gestiones de todo tipo a nivel nacional para conseguir recursos, ya sea para el parque vial del Ejecutivo Municipal, para conseguir obras, planes, programas de ayuda. Y en ese sentido calificó que es responsabilidad del Estado Nacional tener el control de dónde provienen estos recursos. Su función es la de gestionar. Con respecto a obras públicas, indicó que van a hacer todo lo necesario para poder brindar información al respecto. Desde el año 2003 hasta el 2011 estuvieron en el gobierno Ricardo Meili y el Bosmendi. Desde el 2011 a la fecha indicó que no tiene mayores dificultades, porque toda la información está prácticamente disponible. De igual modo, recurrirán al archivo para poder cumplir con el pedido. Bueno, los concejales están absolutamente en todo su derecho para pedir informes, porque más allá de generar ordenanzas, comunicaciones, también son el órgano de contralor del municipio. Así que con gusto vamos a estar contestando todo lo que se requiere del Consejo Deliberante. Y en este caso del FIAT IVECO, que hemos recibido del gobierno nacional oportunamente, que hemos pedido para nuestro proyecto de planta de clasificación de residuos, bueno, está trabajando normalmente, así como oportunamente también recibimos una moto niveladora del gobierno provincial. Son gestiones que uno va haciendo, ¿no es cierto?, en este tiempo, de pedir al gobierno provincial, al gobierno nacional, la posibilidad de que nos den máquinas, camiones o distinto tipo de vehículos, y muchas veces recibimos las respuestas favorables. Así que, bueno, obviamente que al recibir este tipo de equipamiento, es menos lo que tiene que desembolsar el municipio a la hora de comprar o equipar el parque vial. Así que, bueno, rápidamente vamos a estar contestando, porque, bueno, el vehículo, obviamente, que hemos recibido del gobierno nacional, lo hemos equipado mejor y hoy ya está funcionando como camión compactador aquí en el municipio. El municipio no es justamente un investigador del gobierno nacional, ¿no? Nosotros lo que hacemos cada vez que pedimos una obra o un vehículo, pedimos la obra o el vehículo. No pedimos, queremos una obra y que venga a los fondos de tal lugar o de tal lugar. En realidad, eso es una cuestión del gobierno nacional, como también del gobierno provincial. Cada uno maneja su partida como corresponde, en forma ordenada seguramente, y a nosotros nos corresponde recibir si pedimos. Y en este caso, obviamente, que hemos recibido ayudas del gobierno provincial y del gobierno nacional. Así como en esta parte de la gestión, también estamos recibiendo ayudas del gobierno nacional. Hace poco tiempo hemos firmado un importante convenio, donde estamos por recibir cerca de un millón de pesos, ¿sí?, del gobierno nacional. Y está bien, es mi función pedir y es nuestra función también recibir. ¿Es posible informar las obras que se construyeron bajo el plan nacional desde el año 2003 a la fecha? Sí, sí, es un trabajo que, bueno, que va a ser arduo, porque, bueno, hay mucho que investigar. Obviamente que nosotros con tranquilidad podemos informar lo que hicimos nosotros desde el 2011 hasta esta fecha, porque son registros que tenemos en este tiempo y lo conocemos bien. También hay otras obras que lo ha hecho Ricardo Meili, que lo ha hecho Elba Osmendi, obras provinciales, municipales y nacionales, que vamos a tener que buscar como corresponde aquí en los archivos para poder informar al Consejo Deliberante. El Tribunal de Cuenta viene aprobando las cuentas del municipio como corresponde, y en este caso a nosotros que nos corresponde desde el 2011 hasta esta parte las cuentas están aprobadas sin ningún tipo de objeciones y esto obviamente que nos da la tranquilidad y el respaldo de tener una administración correcta como corresponde.